A las hogueras de Conil, Bejer y Barbate se le unieron pasacalles como estos. La noche más mágica del año contó con espectáculos de música y de trucos de magia que atrajeron a un numeroso público en las fiestas de San Juan de las tres localidades. En Conil, el pasacalles, con batucada incluida, se unía a los Juanillos en una plaza de España abarrotada. Entre las figuras participantes, el hogar conileño se hacía con el primer premio que ardía minutos después en la hoguera municipal. Un espectáculo que también atrajo a muchos vecinos y turistas. Una fiesta que cada año tiene un mayor tirón en el municipio y que desde la delegación de fiestas David Tamayo valoraba muy positivamente. La verdad que le ha dado mucho encanto esta noche mágica de San Juan y yo creo que al público asistente le ha encantado. Yo creo que la experiencia ha sido muy bonita y nos tenemos que quedar con eso, una noche mágica de ilusión y de sueño por cumplir. En Bejer, a la quema de los Juanillos, le siguió un espectáculo de pirotecnia. Los toros de fuego dejaron imágenes como estas en la plaza de los pescaditos. Una tradición que es sin lugar a dudas todo un reto para los más jóvenes. Pero para aquellos que querían algo más tranquilo, también en Bejer, en la pedanía de la muela, se celebraba la Feria de San Juan con espectáculo ecuestre de primer nivel incluido. Estoy muy contento por los vecinos y la gente de afuera que nos arropa, por los apoyos que hemos tenido y el esfuerzo que hemos hecho en traer un espectáculo como el que estamos viendo ahora mismo de caballo que viene como el campeón de la de 2017, el campeón de alta escuela de España. En Barbate, el pasacalles desembocaba en la hoguera instalada junto a la lonja vieja, un espacio que esperaba con los Juanillos dedicados a la prensa rosa nacional y que servían de excusa para seguir la noche con magia y con música. La noche de San Juan, la más corta pero mágica del año que se vivió de esta manera en la comarca de la Janda Litoral.